Cambios abruptos no son, ¿no es cierto? O sea, el hecho de aplicar inteligencia artificial estamos viendo cotidianamente en casi todos los rubros y los aportes son mínimos, pero son constantes y van avanzando y van generando que todas las actividades, que todas las tareas se hagan de una forma más sencilla, ¿no? Que sea más fácil, que tengamos algún apoyo, que nos permitan modelar, organizar, contar con información de una manera mucho más rápida. Bien, ¿en qué consiste este estudio? El Laboratorio de Citogenética y Monitoreo Ambiental de la UNAM, trabajando con el IBEZ y el CONICET, realizan habitualmente estos estudios a través de biomarcadores para determinar la calidad del agua. Mi contribución desde la informática con algoritmos de inteligencia artificial y lógica difusa, permite simplemente hacer una actividad que se hacía de una manera manual, de una manera artesanal, que esa actividad se pueda desarrollar a través de un prototipo desarrollado que pueda clasificar automáticamente una máquina, ¿no? Un algoritmo de máquina. Entonces, eso permite que, para hacer esta clasificación, normalmente se necesitaba la mirada del genetista experto y contar de una manera muy manual, ¿no es cierto? Entonces, esto lo que nos permite es automatizar ese proceso a través de la inteligencia artificial. Lo interesante es que se aplica, se puede aplicar este mismo algoritmo a muchas otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, en pandemia se utilizó un algoritmo muy similar, muy parecido, o sea, haciendo algunas pocas modificaciones, para contabilizar rollos, ¿viste? Los rollos de los camiones que van en la ruta. Normalmente, para eso se necesita una persona que esté contando al salir y otra que esté contando al recibir, pero a través de las imágenes se pueden contabilizar directamente los rollos y ver si hubo alguna variación o si llegaron a destino los mismos que ingresaron, por ejemplo. También hay otras cuestiones con la mancha café, que es un problema que tiene la madera en el proceso de secado. en algunos meses del año y en algunos procesos. Y entonces, eso también es una cuestión que permite detectar, clasificar y, bueno, son pequeños aportes, ¿no? Son pequeños aportes que luego hacen que una actividad sea un poco más llevadera, un poco más simple, un poco más... Sí, más simple. En el caso de este estudio, para alertar la contaminación del agua, ¿en qué ámbito se podría implementar? Bueno, con respecto a esto, es muy interesante porque la aplicación al medio ambiente de la inteligencia artificial, hablo en general, ¿no? Hay muchísimas técnicas que serían los medios para determinar o lograr ver la calidad del agua. Yo también estuve haciendo otro tipo de estudio donde a través de imágenes satelitales podemos determinar la toxicidad del agua porque con teledetección te permite observar el color del agua, ¿no? Y a través de ese color y algunos índices que también son marcadores, te permite detectar la detección de algas tóxicas, por ejemplo, o microplásticos. En nuestra zona, en el río Paraná, se hizo ese estudio también y se determina la calidad del agua a través de las algas tóxicas, ¿no? O sea, cuando hay una presencia de algas tóxicas y, bueno, esa agua ya está contaminada. Y eso ocurre en algunos meses del año sobre nuestro río Paraná. A nivel mundial se está estudiando, por ejemplo, también los derrames de petróleo, bueno, los microplásticos que son un problema muy actual. En el caso de este estudio en particular, lo que te permite es determinar a través de... En las muestras se toman algunas muestras de piel de los peces. Entonces, ese ADN es el que se analiza, ese es el ADN que se clasifica. Y entonces, ese ADN, cuando no está en correcto funcionamiento, no está bien el ADN, empieza a desarrollar en la imagen una especie de cola de cometa. Y esa es la cola de cometa que se clasifica. Cuando el ADN está correcto, tiene una forma de núcleo, una forma cerradita, ¿no es cierto?, que desarrolla la cola de cometa y eso indica que el agua está bien en ese espacio. ¿Cómo llega a afectar la piel de los peces? Bueno, los peces están expuestos, ¿no es cierto?, a los contaminantes. Entonces, no solamente a través de lo que consumen, ¿no es cierto?, sino al estar en contacto con eso, eso se va agravando, se va adentrando en la piel, en los órganos de los peces. Entonces, nosotros podríamos contaminarnos, no solamente por la calidad del agua, sino también al consumir los peces. Eso es lo interesante de estos estudios, que se realizan de manera constitucional en determinados puntos de la provincia, constantemente se hacen esos análisis. Y bueno, el aporte, como te digo, es poder liberar un poco al genetista de esta clasificación y hacerlo de manera automática. ¿Y es el resultado de cuánto tiempo de investigación? Bueno, eso lleva un poco más, ¿no?, porque depende de la dedicación, pero en este caso, con dedicación prácticamente exclusiva, porque fue en época de pandemia, estos algoritmos, bueno, y tardaron como acerca de dos años, porque además está el tema de, bueno, ver qué es lo que está haciendo. O sea, yo soy informática, tenía que conocer, digamos, qué pasa en el área genética, conocer acerca del ADN, conocer todo un área de otro expertise, digamos, ¿no? Y luego, una vez que se entiende correctamente el problema, el dominio del problema, recién se pueden plantear algunas propuestas de soluciones. Entonces, eso lleva un tiempo. Y luego, bueno, encontrar los modelos matemáticos pertinentes para poder hacer el desarrollo. Bueno, Silvia, usted es magíster en tecnología de la información y tiene un doctorado en informática, usó la inteligencia artificial para esta investigación. ¿Cuál es la mirada que tiene usted con respecto a la inteligencia artificial y todo lo que se habla y todo lo que se debate en torno a la inteligencia artificial? Bueno, de hecho, usted dice esto con respecto a este estudio que va a permitir liberar al genetista. ¿Qué mirada tiene usted de la irrupción de la inteligencia artificial? A mí me parece que la inteligencia artificial es un medio, ¿sí? Es un medio, es una herramienta que nos permite, como te decía hoy, lograr cierta comodidad en algunas tareas. Es cierto que hay algunas tareas en las que el expertise que va tomando... A ver, nosotros como seres humanos tenemos una inteligencia general. Entonces, algo aprendemos en alguna área y eso lo vamos transfiriendo, ese aprendizaje lo vamos transfiriendo a otra área para hacer otro tipo de aprendizaje. Así como hoy te comentaba el tema de que, bueno, este algoritmo que se desarrolló para determinar la calidad del agua también se puede utilizar luego para ver cuántos troncos se trasladan de un lugar a otro. Eso sería una inteligencia general. La inteligencia artificial tiene una inteligencia más específica, ¿sí? Entonces, hace aprendizajes, o sea, realiza aprendizajes específicos, o sea, de una determinada cosa. Por ejemplo, reconocimiento de perros y gatos, ¿no? Entonces, cuando aprende acerca de eso, que tiene que ver cómo estamos entrenando, cómo entrenamos esa inteligencia, da un resultado. Eso, digamos, ese conocimiento es específico. Lo que sucede ahora con el desarrollo tan repentino y fuerte, ¿no? Porque, a ver, la inteligencia artificial no es una cosa que, si bien hoy es como que toma vigencia, es algo que viene desde los años 1940, ¿no es cierto?, 1960. Pero en ese momento no pudo tener el desarrollo que tiene ahora porque el hardware no lo permitía, ¿no? Y tampoco la cantidad de datos era lo suficiente. En ese momento nosotros tenemos el Big Data, entonces tenemos una explosión de datos, que es algo que nos permite entrenar acerca de lo que sea. Ahora, contamos con muchísimos datos y también contamos con hardware que nos permite llevar adelante cualquier tipo de investigación. E inclusive, si nosotros, como usuarios finales, no tenemos esto, bueno, Google o Amazon nos proveen ciertos espacios para que podamos utilizar otras máquinas que puedan hacer ese procesamiento de manera gratuita, en la mayoría de los casos. Entonces, el desarrollo que lleva adelante es muy elevado en este momento, ¿no? Y lo que descontroló un poquito, que llamó la atención de los expertos que hicieron ese llamado a prestar atención, a tomarse el tiempo, tiene que ver con, por ejemplo, desde el motor GPT-3 al motor GPT-4, pasaron nada más que un par de meses, y hubo un aprendizaje en el mismo motor de inteligencia artificial de un 90%. Entonces, el desarrollo de lo aprendido empezó a ser general, ¿sí? Entonces, los expertos, como Elon Musk, que inclusive fue cofundador de OpenAI, lo que ellos explican es que necesitamos tener ciertos controles en cuanto a la ética, ¿no? O sea, porque así como se puede usar para el bien, también se puede usar para el mal. Entonces, esa es la llamada y esa es la mirada. Y yo coincido en parte, en parte porque es verdad que el desarrollo, o sea, me parece que nosotros ya no podemos controlar este desarrollo. Todos estamos entrenando, inclusive cuando hacemos un CAPTCHA, ¿no? Cuando hacemos una verificación de si somos robot o no, estamos entrenando algo. Cuando hacemos traducciones, estamos entrenando algo. Entonces, me parece que esto no se puede detener. Sí me parece que podemos tratar de elaborar leyes que, de alguna manera, nos den cierta tranquilidad, nos permitan controlar, no sé, no sé si la controlar sea la palabra adecuada, pero sí poder tener cierta tranquilidad en cómo se van desarrollando estas investigaciones.